Pues en este tutorial vas a ver cómo en pocos minutos he editado esta foto. Te voy a enseñar cómo quitar elementos que molesten y por ejemplo estas líneas que se notan aquí y también vamos a ver cómo suavizar por ejemplo el perfil de la montaña con la herramienta de licuar y al pelo le vamos a dar también bastante volumen. Y si notas también vamos a darle mucha intensidad a los colores y vamos a ponerle un cielo. En fin, que vas a aprender muchas cositas. Así que atento porque empieza la edición ahora. Hola a todos, soy Paloma de La Madre Inspirada. Hoy es sábado y nos toca edición completa. Ya sé que en el vídeo anterior habéis visto cómo darle color vivo a una foto como esta. Pero lo que vamos a hacer en este vídeo es editarla de principio a fin y vais a ver que no es difícil llegar al resultado que os he enseñado al principio. Bueno, ¿cómo lo hacemos? Primero voy a quitar estos elementos de aquí que me molestan mucho y estas líneas de aquí. Bueno, hay cuatro cositas, ¿vale? Pero vamos a limpiar la foto. Vamos a usar para ello el tampón de clonar y la herramienta de parche. Vamos a empezar, bueno, vamos a empezar creando una copia. Podéis ir a capa, duplicar capa o ya sabéis como yo lo hago, súper fácil siempre, comando J. Ya tenemos la capa y lo que vamos a hacer es con el tampón de clonar, pues quitar este elemento. Le doy a la tecla Alt y voy suavemente clonando, ¿vale? Esta es una manera, hay muchas maneras de hacer limpiado de fondo. Bueno, esta sería una. Vamos a poner el tampón de clonar, de hecho, un flujo más alto. Señalo tecla Alt para coger la parte que quiero ir copiando y así voy a hacer un limpiadito muy rápido. Perfecto, ¿vale? Aquí también hay como una antena que lo voy a quitar. Y esta parte de aquí también podía hacerla clonando, pero os quiero enseñar la herramienta de parche. La herramienta de parche va muy bien, pues con fondos de naturaleza, así y un poquito desenfocado. Fijaos, el truco está en que la difusión esté entre 5 y 7, porque yo ahora esto lo muevo así y entonces no se me va a notar. Si la difusión estuviera muy bajita, fijaos, vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, en este lunar, creo que se va a ver muy claro. Yo tengo una difusión muy baja y significa que yo tomo este elemento y al quitarla, pues se me va a notar, pues mira, se nota poquísimo, pero vamos a poner la difusión 7 para que veáis el ejemplo. Si yo hago así, ni se nota para nada, ¿vale? Pero si tengo la difusión 1 y paso aquí, por ejemplo, se me va a notar un borde. No sé si lo veis. No sé si ha sido el mejor ejemplo, pero bueno, total, poner la difusión en 5 y así cuando uséis la herramienta parche no vais a tener ningún problema, ¿vale? Yo voy a coger esta parte y le voy a decir que me haga, pues eso, como una especie de copia con la parte que subo hacia arriba, ¿vale? Me está copiando. Y de esta manera, pues queda muy limpito el fondo, ¿vale? No sé si hay algo más que pudiéramos limpiar. Mirad, aquí también hay algo. No sé si va a funcionar, pero si no, pues cogemos la herramienta de parche y listo. Pero si veis, ya hemos limpiado bastante todo el fondo, ¿ok? Otra cosa, voy a hacer una copia, comando J, y ahora lo que voy a hacer es darle volumen al pelo, ¿vale? Para que veáis cómo se usa la herramienta licuar. Bueno, más que una herramienta, es un filtro, está en filtro, ¿vale? Filtro licuar. Ok, se me ha abierto. Vamos a cerrar todo esto porque esto tiene miles de cosas. Y yo me voy a ir directamente a este dedito que es la herramienta de deformar. Pero, fijaos, vamos a ponerlo en un tamaño así grande. Aunque está el círculo, vosotros tenéis que pensar dónde está el centro del círculo, ¿vale? Porque ahí es lo que vamos a empezar a mover. A ver, que no lo tengo señalado. Fijaos, no se me mueve todo, sino... ¿Veis este punto rojo que sale? Bueno, pues vosotros pensar en él y empezar a mover. Lo que tengáis que mover, pues ahí. Vamos a ponerle un poquito el hombro más cerrado. Y fijaos, esto me molesta mucho. Lo voy a poner como más... No sé, para que sea más suave la onda. Puedo agrandar el tamaño del círculo y yo siempre, ¿vale? Fijaos en el centro, ¿vale? De hecho, si hago así, no se me mueve nada. Porque no son los bordes, sino el centro. ¿Ok? Aquí está el truco sobre todo. Vamos a poner esto también un poquito como más ondulado y tal. Si queréis ver lo que habéis hecho, fijaos, el antes y el después. Fijaos en el pelo, en la montaña. ¿Ok? Yo lo voy subiendo. Vamos a hacer esto como un poquito más... A ver qué tal. Como que hay una curva. Y ahora, otra cosa que quiero hacer es moverle un poquito este pelo. Pero si lo hago, fijaos, se me va a mover la cara, ¿vale? Entonces, hay una herramienta que se llama congelar. Entonces, yo lo que voy a hacer es decirle, a ver, no me toques esta parte de aquí. Entonces, le voy pintando el borde. Y cuando yo use esta herramienta de mover, de licuar, que por cierto la voy a poner un poquito más pequeña. En principio, no se me va a mover la cara. Yo lo que quiero es como darle mucho movimiento al pelo. ¿Ok? De esta manera, ahora, seguramente sí que la he movido. Pero no pasa nada. La voy a corregir. Bueno, vamos a ver el antes y el después. ¿Vale? Vamos a ponerlo más pequeño. Ok. Le doy al ok. Y bueno, ya lo tengo. Y ahora me voy a fijar que no me he pasado en la cara. ¿Vale? Para eso, que no se me ha movido nada de la cara. ¿Vale? Es importante. Porque si se me ha movido, pues lo que hago es que creo una máscara de capa. Y ahora con un pincel negro, yo puedo si quiero. Para que veáis, lo voy a hacer a lo bruto. Quitarle el efecto. ¿Veis? Se ha quitado. No lo quiero hacer. Pero si por lo que fuera se me hubiera deformado un poquito la cara, pues le paso a ese lado. Le quito. ¿Veis? Si había algo. Lo que hago es quitarle el efecto de licuar donde veo que me haya pasado. Pero así me gusta. Voy a unir todas las capas. Estoy contenta con el resultado. Voy a unir todas las capas ahora. Acoplar imagen. Y ahora voy a hacer lo que hice en el video anterior. Comando J. Voy a darle mucho color. Y para eso a esta copia, comando J, la pongo en modo de luz suave. ¿Vale? Y ya tengo una foto con mucho color. Voy a bajar un poquito el efecto. Y ahora voy a crearle un cielo. Pero antes, para que tenga todo como más fuerza, voy a aumentar el espacio este aquí arriba. Voy a hacer el cielo más grande. Y para eso, me voy a imagen y me voy al tamaño del lienzo. Y voy a agrandarlo. Fijaos, como quiero que lo que se agrande sea la altura, ¿vale? Me voy a la flechita de abajo. Para que solo se me señalen las de arriba. Ya creo que lo he explicado anteriormente. Es un poquito chocante esto. Pero bueno, si yo le diera a este punto, se me agrandaría la foto hacia abajo. Así que le doy al punto de abajo para que las flechitas den hacia arriba. Y ahora la altura, pues la voy a poner, por ejemplo, a 220. Y ya se me va a aumentar hacia arriba. Le doy al OK. Y ya veis que tengo el techo del lienzo más grande. Bueno, ya hemos ampliado el lienzo. Vamos a unir las capas para que sea más fácil todo. Acoplamos imagen. Vamos a ver si nos sale. Uy, ¿qué ha pasado? Aquí está. Bueno, y lo que vamos a hacer es rellenar esta parte de aquí. Vamos a coger la herramienta de marco rectangular. Señalamos esta zona. Y lo que podríamos hacer es, por ejemplo, irnos a qué edición rellenar según contenido. Y Photoshop solo nos va a rellenar esto con el cielo. Pero como sé que muchos no tenéis las últimas versiones de Adobe Photoshop, pues lo vamos a hacer como se hacía antes. Que con esta misma herramienta seleccionamos una parte del cielo y ahora le damos a comando T de transformar y subimos. Pero para que no se nos deforme, OK, lo que hacemos es darle a la tecla Shift y ahora subimos así. Y espero que nos queda estupendamente. Nos ha quedado una pequeña línea, pero siempre podemos coger el tampón de clonar y clonar con un flujo bajito una zona y otra para que se note muy poquito la unión. Si lo hacemos con la última versión de Photoshop, lo de rellenar según contenido nos va a quedar perfecta la foto. Ahora lo que vamos a hacer es, ya que lo hemos ampliado y tal, es ponerle un cielo para que nos quede la foto más elaborada. Yo tengo aquí el cielo, podéis pasarlo comando A, comando C y después comando V o directamente arrastrarlo. Y bueno, yo lo voy a poner de manera que me cubra todo el cielo. Voy a bajar la opacidad para ver qué tal. Yo lo que quiero que me cubra esta parte para que se me vean las nubes. Y ahora lo que hago es que voy a poner el cielo en modo de fundido multiplicar, porque ya sabéis que queda súper bonito, especialmente con cielos de estos tonos. Pero qué pasa, que me ha quedado pues esta línea. Vamos a crear una máscara de capa y podemos coger un pincel o podemos coger la herramienta de degradado y fijarnos de negro a blanco. Eso significa que si voy de aquí a arriba, me va a borrar esta parte de aquí. Así que eso no es lo que quiero. Yo quiero que me borre de así. ¿Veis? Lo que está blanco queda señalado. Se va a ver y lo que está negro pues no. Aún así estoy pensando que lo voy a terminar con el pincel. Voy a coger un pincel negro y la máscara de capa, pues vamos a poner un flujo bajito. Yo le voy quitando un poquito el efecto de esta línea para que no se vea tan fuerte la transición. Pero os voy a enseñar otro truquito que como a mí me gusta mucho como el color este del cielo, lo que voy a hacer es crear una capa y voy a cogerle, lo voy a pintar esta capa entera con el color del cielo. Voy a coger el bote de pintura y si le doy a la tecla Alt me va a coger, fijaos aquí cómo cambia. Si yo cogiera este tono, ¿veis? Este cuadrito, yo quiero un tono rosado y le voy a pintar esta capa entera. Y ahora me va a cubrir toda la foto y voy a hacer lo mismo que le hice al cielo, lo voy a poner en modo multiplicar. Le doy a modo multiplicar y como veis ahora mismo la foto ya tiene todo ese tono. Pero no lo quiero entero en la foto. Hago lo mismo, me cojo una máscara de capa, la herramienta de degradado y ahora le voy a decir que me borre de al revés. Quiero que me borre así, así, perfecto. De abajo, quiero que el efecto me quede abajo. Yo me hago a veces un poquito de lío, pero me fijo aquí en la capa. Lo que está negro está borrado, es decir, el efecto rosa no está por aquí porque ya teníamos al cielo, fijaos, si no está debajo. Y de esa manera toda la foto tiene ahora mismo el mismo tono. Y ahora vamos a ver qué tal nos ha quedado esta edición. Vámonos al antes y al después. Así era la foto y así nos ha quedado editada. Así era la foto y así nos ha quedado editada. Espero que os ha gustado y habéis aprendido muchas cositas. Así que nos vemos en el siguiente tutorial de la madre inspirada. Que mañana hay otro más. Hasta luego. Chao.